Son muchos años en un mismo club, es difícil para cualquier jugador y yo gracias a Dios he podido estar muchos años aquí y estoy agradecido y ojalá pueda estar mucho más. Por un lado sería bonito poder ser el jugador que más partidos tiene en un club, pero tampoco es un objetivo, si lo consigo será bueno porque significa que llevaré más años aquí y más partidos, pero bueno, yo creo que además al final Bruno nos va a superar a todos. Así que sería re mal para morir en la orilla. A ver, Moï, desde que subió lo he tenido como quien dice pegado a mí y bueno, le he intentado y le intento ayudar en todo lo que puedo y bueno, tiene calidad de sobras para hacer mucho más de lo que he hecho yo incluso, entonces bueno, creo que hay que darle tiempo, lo está haciendo muy bien ahora y bueno, todo va en marcha con él, la verdad que lo veo muy bien. Sí, el Almería es un rival muy incómodo y si te pones a mirar los partidos de los últimos años, aunque les hayamos ganado, muchas veces nos ha incomodado ganándoles, es un equipo que pelea mucho y que te hace los partidos muy difíciles. Bueno, intentaremos encararlo como todos los partidos, viendo qué tenemos que hacer para poderles ganar y para que no nos hagan daño ellos y bueno, ojalá podamos ganarles como en otras ocasiones. Pues te digo lo que te diría en todos los parones, que un parón nunca se sabe cómo te va a coger, pero yo creo que este nos ha venido bien porque llevamos muchos partidos y bueno, un poquito de descanso para los que llevamos tantas competiciones, pues siempre es un poco más de beneficio respecto a los equipos que tienen solo una competición. Entonces, creo que nos ha venido bien, pero ya te digo que un parón a veces te viene bien y otras no, eso ya te lo diré dentro de dos semanas.